Este monudo me contestaba a él, y yo lo agarré por el grupo. Tú le decías, le va el colchón. Le va a hacer el colchón, le va a hacer el colchón. Manu, Manu, Manu. Bueno, vámonos ahora. Esto lo ponemos al último, si querés. Pará, pará un ratito. Traigan, traigan. Traigan nomás. Traigan nomás, traigan nomás. Quiero que me agarre acá. Ahí se pide. Entra. Está todavía lo que es toda bolsa de las balbinas. Está bien, está bien. Está bien. Bueno, nosotros en TV. Deja. Buenas tardes. Sí.